No hay ninguna represión, podemos ver que tenemos los efectivos militares para preservar la paz y cuidar el bien público, tanto físico como jurídico. Y lo más importante es que mucha gente ha acogido este llamado de ellos, pero más importante aún todavía es la forma cívica, que hay que felicitarlo porque realmente nosotros no queremos que haya un retroceso con estos llamados a huelga, pero lo más importante es que se preserve la vida humana y eso es lo que están buscando, que no haya quema de neumáticos, que no haya tiros, que no haya pedradas y eso lo estamos viendo. Estamos recorriendo toda la ciudad como nos corresponde porque nosotros no estamos en huelga, estamos en huelga ellos y parte del comercio sí lo ha apoyado, lo ha aprobado. Recuerden, siempre lo hemos dicho, fruto de la represión que ellos se someten a los ciudadanos, a los comerciantes, bajo amenazas de quemarle sus negocios, de los tiroteos y de una persona perder la vida, un llamado a huelga como serán estos, que no es la primera vez que puede pasar. Siempre ha sucedido eso, lo de personas inocentes, personas ajenas a estos llamados a huelga, pues pierden la vida y traen luto a la familia franco-macorizana sobre toda la cosa. El reclamo, los reclamos se involucran, reivindicaciones, soluciones según ellos a diversas demandas, el costo de la vida. Este llamado a huelga no tiene nada que ver con reivindicaciones que tienen que ver con la provincia, sino que es un llamado a huelga que hacen otros grupos populares fuera de la ciudad, que es un llamado a huelga regional, donde hay 14 provincias que hicieron el llamado. Y estamos mirando a la vez cuáles provincias acogieron y cuáles están realmente en este llamado a huelga. Gracias por ver el video.